Buenos días mis amores chiquitos, ¿cómo están? Les saluda su profe Anjita y el día de hoy mis amores, martes 16 de junio vamos a trabajar en sumas, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a recordar cómo hacíamos estas sumas hermosas. Yo ya tengo aquí mis amores dos platitos con los elementos que hemos puesto aquí para poder sumar. ¿Qué necesito? El más, ¿sí? El signo de más y el igual, el igual, ¿no es cierto? Si no, no podemos sumar, necesitamos el más y el igual, ¿de acuerdo? Para sumar, ¿qué necesitábamos amores? Contar, entonces vamos a ver cuántos tenemos en el primero. Uno, dos, tres, cuatro y en el segundo platito, uno, dos, tres, cuatro. Ahora chiquitines hermosos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en contar, ¿verdad? Porque si no contamos no sabemos cuánto es el resultado. A ver, vamos a sumar de izquierda a derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, cuatro más cuatro es igual a ocho. Muy bien, y aquí está nuestro hermoso número ocho, mis amores chiquitos. Ahora vamos a hacer un último ejemplo para que usted pueda acordarse, ¿sí? Ok, amores, tenemos aquí otro ejemplo. Rapidito vamos a contar cuántos tenemos en el primer platito. Uno, dos, tres y en el segundo platito, uno, dos, tres, cuatro. Ok, ¿qué vamos a hacer? Contar para ver cuánto es el resultado de esta operación, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Chicos, entonces, tres más cuatro es igual a siete limones, ¿verdad? Ok, ahora chiquitos preciosos, lo que quería explicarles es una cosa muy importante. Hemos aprendido a sumar en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que estamos sumando de izquierda a derecha, horizontal. Mire, aquí voy a poner la fechita, ¿ya? Y aquí arriba voy a poner la palabra sumas, ¿ok? Estas sumas son realizadas en forma horizontal. Mire, porque comenzamos de izquierda a derecha. Otra vez, son sumas en forma horizontal porque son de izquierda a derecha. Ahora vamos a aprender a sumar en forma vertical, que va a ser muy fácil y yo sé que lo van a hacer muy bien. Ok, amores, ya nos encontramos aquí. Y aquí dice la palabra vertical. ¿Se acuerdan? La línea vertical va de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a aprender a sumar de esta manera. A ver, chicos, para sumar en forma vertical, yo necesito poner los números, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo cuatro, cuatro, más, mire, el más ya no va a ir acá, ¿verdad? El más va a ir al lado izquierdo, ¿sí? Y cuatro más seis, ¿sí? Es igual a... Chicos, por favor, presten mucha atención a lo que les voy a enseñar ahorita. Para sumar en forma vertical, necesito una línea auxiliar, ¿de acuerdo? Para que me ayude a realizar el igual. Ok, amores, esta es mi línea auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo aquí mi línea auxiliar, que es la que va a sostener los números para que no se caigan los bandidos, van a ponerse debajito del número, el último número que la profe Angie mencionó. Yo dije cuatro más seis, ¿es igual a cuánto, chico? A ver, vamos a ver. Tenemos aquí, mis amores, las manitos sumadoras que ustedes tienen en el libro y que están utilizando para poder trabajar las sumas, ¿de acuerdo? Entonces, primero me pide cuatro deditos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora me pide seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mire, utilicé todos mis deditos. Eso quiere decir que cuatro más seis es igual a diez, ¿verdad? Porque en nuestras manitos tenemos diez deditos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A poner debajo de la línea nuestra respuesta. Cuatro más seis es igual a diez. Entonces, vamos a buscar el número uno, ¿sí? El número uno, chiquitines preciosos, que está por acá el bandirín que nos quiere salir. ¿Ok? Perdón. Número diez. ¿Sí? Primero va el uno y luego va el cero. ¿Ok? Entonces, mis amores, cuatro más seis es igual a diez. Porque ya hicimos con nuestras manitas sumadoras. Entonces, mis amores, yo quiero que por favor preste atención en esto. Esta forma es en vertical porque hacemos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Eso quiero que por favor tengan muy en cuenta. La forma vertical es desde arriba hacia abajo. Por eso la profe Enjita le dijo, Ponga por favor la cantidad de cuatro más, como le dije, el más va a ir al lado izquierdo. Y en el medio de los dos números, cuatro más seis es igual a diez. El igual aquí no va a estar, pero usted tiene que poner la línea auxiliar, ¿sí? Para que no se caigan los bandidos y se queden arriba y debajo poner la respuesta. ¿Sí, mis amores? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ok, mis amores, ahora la profe dice que vamos a sumar en forma vertical los siguientes números, picaronchis. Y si yo sumo cinco, cinco más tres es igual a, como les dije, en forma vertical no vale igual, pero tenemos nuestra línea auxiliar que es en forma horizontal que va a sostener a estos números para que no se caigan los bandidos para abajo, ¿de acuerdo? Esta es la línea que va a separar de la respuesta, ¿ok? Entonces con mis manitas sumadoras vamos a sumar cinco deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, chicos. El resultado es ocho. Ocho. Y, como les dije, la respuesta va aquí. No, van las manitas sumadoras. No, va debajo de la línea que separa para la respuesta. ¿Sí? Y, mire, qué fácil que ha sido sumar en forma vertical. Forma vertical de arriba hacia abajo. Y vamos a hacer los dos ejemplos para que pueda, ahora sí, diferenciar entre las dos sumas. ¿Ok, amores? Ahora sí, mire. Tenemos aquí esta suma en forma horizontal de izquierda a derecha y por acá tenemos en forma vertical de arriba hacia abajo. ¿Ok? La forma horizontal de izquierda a derecha y dos más dos limones es igual a cuatro. ¿Sí? Y por acá, chiquitines, tenemos la forma vertical y es de arriba hacia abajo. Cinco más tres es igual a, no se olvide de la línea que me va a ayudar a separar la respuesta, es igual a ocho. Miren, qué bonito que ha sido aprender, ¿verdad? A sumar. Aquí tenemos en forma, perdón que les saque, chicos, sino por el espacito, mis amores, pero aquí la respuesta es cuatro. Primero, mire la diferencia, en horizontal y en vertical. Entonces, si algún rato la profe le dice, vamos a hacer sumas y quiero que me sume en forma horizontal, usted ya sabe, de izquierda a derecha, pero si la maestra le pide en forma vertical, usted va a hacer de arriba hacia abajo, sin olvidar la línea que separa la respuesta. Sí, mis amores, para que no se caigan los bandidines que se encuentran acá arriba. Y abajo la respuesta. Eso es todo, amores, quédense ahí porque les voy a indicar cómo van a hacer la tarea del día de hoy. Ok, amores, tenemos aquí ya nuestra hojita en la página 195, ¿de acuerdo? Vamos a sumar en forma horizontal primero, ¿sí? Y luego en forma vertical. Vamos a hacer un ejemplo. Y como usted ya sabe, en forma horizontal se le va a hacer más fácil. Uno más tres es igual a... Uno, dos, tres, cuatro. Primero, pintamos el número cuatro. Así bien bonito, chéverísimo, ¿ok? Y así hace toda la fila. Ahora acá está en forma vertical. Y chicos, observen, aquí el seis, el círculo va a ser representado en esta tablita de aquí. Y con... Perdón, mis amores, aquí tenemos los circulitos que están dentro de esta tablita y los cuadrados también. Entonces, dice que vamos a sumar en forma vertical de arriba hacia... Perdón, ya me salió hecho eco, mi amorcitos preciosos, perdón. Ok, de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a comenzar con los círculos. Vamos a ver cuántos círculos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ponemos seis, porque aquí dice los círculos negros, seis. Ahora, abajo vamos a seguir con los cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso aquí está el número cuatro, ¿sí? Y la respuesta, chicos, ya está puesta, que es el número diez. Puede utilizar sus manitos sumadoras o si no, directamente cuentan la tabla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La respuesta es diez. Y así va haciendo cada uno de las tablitas que se encuentran aquí. Solo tiene que observar los puntitos negros que tiene aquí y poner la cantidad. Los cuadraditos, contar y poner la cantidad. Y luego, mire, aquí está la linita que le dije que sostiene a mis dos números. Y la respuesta la pone aquí, ¿de acuerdo? Aquí, como es número diez, el diez va a estar acá, porque es el primer número, el uno, y el cero lo vamos a poner de este lado. Por eso son dos cuadritos. Ahora, acá vamos a contar, vamos a hacer con la profe, ¿de acuerdo? A ver, puntitos negros, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces yo voy a poner cinco. ¿Sí? Ahora, los cuadraditos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. También, ¿ok? Ahora, como le dije, puede utilizar sus manitos sumadoras o, si no, chiquitines, contar directamente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al uno, como le dije, le ponen adelante, ¿sí? Porque va primerito al uno y al cero en el otro. ¿Sí, mis amores? El uno va adelante y el otro acá. Eso es todo, amores. Quiero que trabajen esto en casita, en forma horizontal y vertical. Y adicional, les voy a mandar otra hojita para que puedan trabajar en casita. Eso es todo, amores. Espero que lo hayan pasado chévere, así como la propia Anjita. Y no se olviden, en forma vertical es lo que aprendimos el día de hoy. De arriba hacia abajo. Eso es todo, amores. Les quiero un montón, perdón. ¡Chau, chau!